Sabana Pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda Con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo Muy difícil me resulta Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja Voy a pedir tu favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor La vaca mariposa Tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papayito Dicen los niños cuando lo ven a hacer Y ella lo esconde por los mogotes Que no se la vaca mariposa Tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores Por el amanecer Y ella lo esconde por los mogotes Que no se la vaca mariposa La mariposa tuvo un terner Y los pericos van Y el gabinete Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se la hace yo Y que de aquí en adelante Y que de aquí en adelante Que cuente con un amigo Y que de aquí en adelante Que de aquí en adelante